Y el turismo industrial, el patrimonio industrial y el turismo son desde hoy dos de los temas de debate en un curso organizado por la Universidad Internacional de Menéndez en Pelayo con el objetivo de analizar y debatir la situación en la que se encuentra el patrimonio y también el turismo. Unas jornadas que fueron inauguradas esta misma mañana por el alcalde de la ciudad y que se aprovechará, por cierto, a lo largo de los próximos días. Estas jornadas se celebran hasta el viernes para dar a conocer la ruta de la construcción naval y el potencial de turismo industrial con el que cuenta la ciudad de Ferrol. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, inauguró esta mañana el curso sobre patrimonio industrial y turismo organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y que se va a desarrollar hasta el viernes en nuestra ciudad. Son una serie de jornadas de trabajo dirigidas por Natalia Barros, portavoz de turismo en el Parlamento Gallego, que tienen como objetivo dar a conocer otro tipo de turismo. Teño que comenzar felicitando a los organizadores porque a verdad es que no podría ser elegido el mejor lugar para la celebración de este curso sobre patrimonio industrial y turismo. El curso está dirigido a profesionales e interesados en el sector turístico con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural gallego, conocer la historia y los programas de promoción de las prácticas desarrolladas en otros países. Las ponencias continuarán mañana de la mano de Juan Antonio Rodríguez Villasante, miembro del ICOMOS, que disertará sobre el patrocinio industrial, militar y naval, o el ferrol y la construcción naval por el gerente de la Exponab, José Castro Luaces. Las ponencias seguirán también el viernes con la industria alimentaria. Para que estas jornadas sirvan de inmersión, reflexión y potenciación de nuestro patrimonio industrial y, por supuesto, pretendemos que sirva de germen para su proyección internacional y para futuros eventos que esperamos que se desarrollen en Ferrol para interconectar el patrimonio industrial con otras redes a nivel nacional e internacional. Y a pesar de que estamos en verano, comienza la cuenta tras ya para la organización de los distintos talleres que se van a poner en marcha a partir del próximo curso escolar en la Casa de la Mujer. Por este motivo, desde la Concejalía de Igualdad se ha iniciado el proceso de selección del profesorado. Los interesados deberán presentar una memoria de los talleres a realizar en el Registro Municipal de Ferrol. La Concejalía de Igualdad de Ferrol inicia el proceso de selección del profesorado que se encargará de impartir los talleres que se llevarán a cabo en los meses de octubre hasta mayo del 2013 en la Casa de la Mujer. Los interesados en impartir los talleres tendrán que presentar una programación de cómo se realizarán estas clases en el plazo de 10 días a partir de mañana. Los proyectos que se pueden presentar están relacionados con la informática, fotografía, pilates, yoga, yoga-lates, danza oriental, cerámica y memoria. La presentación de solicitudes se entregará en el Registro General del Consello de Ferrol. Para mayor información se pueden poner en contacto con el Área de Igualdad del Consello telefónicamente o a través de su correo electrónico. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha pedido al Consello de Ferrol que inste a su vez a la Junta de Galicia y al Congreso de los Diputados a crear una comisión de investigación para que se diriman responsabilidades acerca de la construcción puesta en marcha de la planta de gas de reganos. A este partido recuerda que el Tribunal Supremo ha declarado nula la modificación puntual del Plan General de Mugardos, realizado esta modificación para poder instalar la planta de gas en Punta Promontoiro. A pesar de este fallo de la Sala V del Tribunal Supremo, la planta sigue operativa. Es más, el pasado 14 de junio la Consellería de Medio Ambiente aprobaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos para permitir la adecuación de los usos de regasificación en Punta Promontoiro. En este contexto, la portavoz de Izquierda Unida revela que la retirada del contencioso administrativo promovida por esta formación y respaldada por IEF en el año 2006 le ha costado ahora al Consello de Ferrol la friolera de 120.000 euros en el pago de honorarios abogados. Sabían, como despois amosou o propio Tribunal Supremo, que tiñamos a razón en presentar ese recurso e, además, defender a legalidade. Menos mal que o propio comité defendeu e mantivo ese recurso no Tribunal Supremo. Agora, si facedes unha lectura das actas plenarias, entendemos por qué razón retiraban o recurso, tiñan medo. Esta formación solicita que se cree unha comisión de investigación para que se depuren responsabilidades en la ejecución deste proyecto, que, según Izquierda Unida, incumple varias normativas comunitarias, tiene tres sentencias judiciales condenatorias y agreda al medioambiente. A industria gasística de Reganosa costa lle ao goberno galego a friolera o ano de 58 millóns de euros, 58 millóns de euros, unha barbaridade de recursos públicos en tempos de crise. En la moción plenaria Izquierda Unida pedirá tamén al Consello que insta a las autoridades competentes a que se ejecute o cierre de Reganosa. En tempos de crisis hai que apretarse o cinturón e para iso os Consellos de nosa comunidade autónoma van a contar con unha herramienta que hoxe ha presentado a Consellería de Economía e Industria. Se trata dunha herramienta de cálculo das tarifas eléctricas e que servirá aos Consellos para reducir su consumo. A Consellería de Economía e Industria pone en marcha unha herramienta informática que facilita aos Consellos o cálculo das tarifas eléctricas, enseñando as posibilidades de ahorro como a contratación da suministración eléctrica que máis adecua as súas necesidades, unha medida que é ben recibida en tempos de crisis. O consumo eléctrico dun Consellos, dun Consellos medio, é do orden de 13.000 toneladas equivalentes de petróleo, repartidos en un 78% en consumo eléctrico, un da 6% en enerxía térmica e un 6% en combustibles para o transporte. Por lo tanto, o maior consumo que se realiza nun Consellos é o da enerxía eléctrica. Con esta nova herramienta se pretende que os ciudadanos tamén se puedan beneficiar de las ventajas del ahorro e la eficiencia energética. Así, el INEGA habilitou un servicio de asesoría para a atención de los clientes con el objetivo de resolver sus dudas y facilitar información sobre empresas y servicios energéticos. A potencialidade do aforro é importante. As medidas que propón, por suposto, tamén son moi interesantes para os Consellos, entendemos que son interesantes, por lo tanto, esta aplicación considerámola como algo positivo. Aquellos Consellos interesados en beneficiarse deste servicio pueden dejar sus datos de facturación en la aplicación ya disponible en la página web de INEGA. Y desde la Consellería del Mar y de Medio Rural se apuesta por los puertos náuticos con el objetivo de generar máis puestos de trabajo. En la jornada de hoy, la responsable de esta área ha presentado el Plan Náutico Recreativa del año 2012-2020. Esta mañana, la consellera de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, y el presidente de Portos de Galicia, José Durán, presentaron un plan para reforzar la calidad en la prestación de los servicios, homogenizar las tasas e incentivar la puesta en marcha del Plan Estratégico Náutico Recreativa. Asumimos o reto de elaborar este plan, un plan para contar con sector a curto plazo y tamén cunha perspectiva de permanencia y por eso o elaboramos partindo desde o 2012 cunha vinculación hasta o ano 2020. La consellera destacó el potencial económico del sector de la náutica en Galicia. Además, recordó que por cada mil plazas de amarre se crearán cerca de 45 puestos de trabajo, lo que favorecerá al empleo y a la economía del municipio. Entendemos que en la náutica recreativa se da un gran valor de negocio, un gran movimiento económico que poida axudarnos a despuntar. Y este principio se pone manifiesto nunhas cifras reais das que disponemos en Portos que dicen que por cada 100 prazas de amarre se generan entre 4 e 5 postos de traballos directos. Este plan se dividirá en cuatro grandes ámbitos, mejora de la gestión, desarrollo de las infraestructuras a través de criterios empresariales y potenciación de Galicia como un destino turístico náutico. El Códice Calistino se encuentra en buen estado de conservación, así lo afirman por lo menos los técnicos de la Ciudad de Galicia y también del Ministerio de Educación que hoy se han reunido para examinar el libro. Han iniciado así unos trabajos conjuntos para garantizar la correcta conservación del Códice Calistino. Los técnicos de estas dos entidades también tomaron muestras de la actividad microbiológica, de la calidad del aire de la cámara donde se alberga el Códice y de la superficie para su posterior análisis en el laboratorio. También se llevaron a cabo mediciones de temperatura, el grado de humedad que van a contribuir a determinar si el sitio es idóneo para ubicar este libro. Los trabajos iniciados servirán para elaborar un informe detallado sobre el estado actual del Códice Calistino, así como las condiciones necesarias para una adecuada conservación de esta importante obra. Nos vamos ahora hasta el puerto comercial de Ferrol para conocer el tráfico de mercancías. ¡Suscríbete al canal! Y del tiempo como no siempre, nos informa Meteo Galicia. Mañana se seguirá retirando el anticiclón hacia el oeste de las Azores. Así, en la mitad norte se esperan cielos cubiertos con posibles precipitaciones dispersas. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios. Los vientos sobran flojos de componente norte. Cielos cubiertos sin descartar alguna lluvia débil por la mañana en Ferrol, abriéndose claros a lo largo del día. Temperaturas sin cambios significativos. El viento sobra flojo del norte durante toda la jornada. En titulares les recorramos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. Narón crea su propio equipo de extinción de incendios formado por Protección Civil y el Grumir. El alcalde afirma que con esta iniciativa el Consello se ahorrará más de 200.000 euros al año. Los comerciantes de Portanova piden celeridad al Consello de Ferrol para que rescate la concesión de estas instalaciones. Los empresarios siguen pagando una empresa para que limpien los baños. Durante tres días, profesionales del sector de turismo analizan en Ferrol el patrimonio industrial y el turismo, la ciudad aprovechará para vender a los asistentes la ruta de la construcción naval. Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos a continuación con Pepa Antón y el programa El Toro por los cuernos. Toda la información de Ferrol y su comarca regresa mañana a las 9. Aquí en Televisión de Ferrol, buenas noches. Gracias por ver el video.